En las últimas horas se registró una nueva captura en Barranca Bermeja. Un hombre de 40 años conocido como alias Maiker enfrentará nuevos cargos. Nuestras unidades de la Unipol, las cuales se encuentran realizando intervención en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, logran la captura de un actor criminal de 40 años conocido en el mundo delictivo como alias Maiker. De resaltar que esta persona se está judicializando por el delito de fuga de presos teniendo en cuenta que se encuentra con el beneficio de detención domiciliaria. Alias Maiker poseía el beneficio de detención domiciliaria y porte de brazalete mientras se encontraba fuera de su lugar de residencia. Esta persona registra antecedentes por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Reconocido actor criminal de la Comuna 1 de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja. Se movilizaba en una motocicleta con las mismas características las que nos vienen utilizando los diferentes delincuentes para realizar actividades de hurto y realizar actividades relacionadas con el sicariato. Este actor criminal es reconocido por diferentes actos delictivos de la Comuna 1 en Barranca Bermeja. Con esta captura se muestra el compromiso de la Policía por la seguridad de nuestra ciudad.